Hola, ¿qué tal? Yo soy Adrián Salama y esto que estás a punto de ver es solamente un fragmento de un show que hago todos los miércoles que se llama Pregúntame en Zoom. Si quieres participar, solamente entra a adriansalama.com y ahí está cómo entrar todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde, Ciudad de México. Buenas, ¿me escuchas? Te escucho perfecto, desde España. ¡Mirad! Primero, bendecirte y decirte Dios te bendiga por aparecer en mi vida. Gracias. Es un placer enorme. Lo prometido es deuda. La semana pasada te estuve siguiendo y te dije que esta semana te iba a llamar y te iba a comentar mis problemas y aquí estoy. Dale. Ayer por la mañana, no fue ayer, fue en algún momento de la tarde un vídeo que subiste por el tema de despertar por la mañana y contar de 5 hacia atrás y esta mañana lo he hecho. A las 7 de la mañana desperté y bueno, una hora más tarde conseguí hacerlo. Y levanté de cama a las 8 de la mañana, recogí mi habitación, limpié todo y me puse en funcionamiento. ¡Eso! A tope. A ver, estoy nervioso. No te voy a mentir. Respira, respira. Y bueno, me ha llevado tres meses muy largos. Aquí en España ahora mismo son las 3 de la mañana. ¡Guau! Vale, sí, son las 3 de la mañana y ahí son las 8 si no me equivoco, ¿verdad? Casi. Bien, te tengo controlado. A ver, me he echado así una pequeña sestilla para poder estar hablando contigo esta noche. Y voy a empezar por un pequeño recomendación para toda la gente que te sigue. Y en base a un vídeo que tú también subiste en TikTok, de decir, ¿por qué es tan difícil dar el paso a hablar con un psicólogo? Y comentabas que, algo como por miedo, creo que decías, ¿no? Por temor o por miedo propio. Hay que armarse de valor. Totalmente. Hay que reconocer que tienes un problema. Hay que hablar con la familia. Y echarle valor y decir, si de cierta manera... Bien, ya estoy nervioso. Si uno pide ayuda cuando le duele, yo qué sé, una contratura, no, y vas y pagas para que te arreglen esa contratura, pues de igual manera que en el momento que tienes el problema de un problema emocional o un problema en tu vida, tal, también pides ayuda y pagas por esto. Lo que tú haces es una bendición. Gracias. Es una bendición. Y bueno, yo tengo... Como te comentaba, llevo tres meses de adaptación, de reconocimiento de mis problemas y entre ellos el más grande, que no puedo permitir que me siga pasando, es el tema de agresividad. Pero no es una agresividad física, de maltrato físico, de te pego, te agarro, no. Es una agresividad de... Utilizo mi cuerpo en formato de acorrolamiento y a nivel general. No solamente me pasa mucho con las mujeres, pero es a nivel general. O sea, después de hacer una recapacitación en mi vida, me he percatado de que es a nivel general. Ya puede ser una amistad, ya puede ser mi pareja, ya puede ser mi madre, ya puede ser un tema de trabajo. Entonces, utilizo todo mi cuerpo. Tú me ves, ¿no? Me ves bien, ¿no? Te veo grande. Sí, vale. Pues acorralo. Tiendo a acorralar a la persona. Te acercas a la persona para acorralar. Sí, tiendo a acorralar. Entonces, no puedo permitir que me siga pasando esto. Y a ver... ¿Pierdes la conciencia cuando está pasando esto? Yo creo que sí. O sea, se te hace borroso. ¿Ves como en túnel? No, no tanto. Pero igual sí que pierdo un poco la noción de decir... Eh... O sea, no soy consciente en el momento de decir... Eh, ¿qué estás haciendo? Pero después sí. Y digo yo... Verga, ¿qué carajo que estás haciendo? ¿Sabes? Esto, Víctor, que me estás contando, ¿en algún momento tú lo viviste de pequeño? Sí. Y te cuento. Pues llegué... A ver, te voy a hacer un pequeño resumen muy cortito de... En estos tres meses. Yo recientemente llevo tres meses separado de la mujer, con la cual me llevo de maravilla con ella. Hablamos. Tenemos una hija en común de tres añitos. Me pilló... Antes del coronavirus, me pilló empezando a separarme de ella. De vuelta junto a mi madre. Ok. Intentando imponer mis normas dentro del hogar, porque he visto desde afuera lo que me comenta. Y claro, es un hogar, son 13 años viviendo sola, llevo yo, abarco todo, tiendo a abarcar las cosas, a... ¿Cómo se dice? Invadir. Sí. No, tienes tu hueco y quédate ahí. No, invado. Allí por donde paso invado y abarco todo. Vale. Ruptura con la pareja. Ya te digo, me llevo bien con ella, muy bien. Praticamos. Yo voy a ver a mi hija a su casa. Ella viene aquí a casa de la abuela. Podemos quedar en una cafetería, estar juntos, sin problema. Hay buen rollo, hay buena relación. No sé si acabaremos volviendo otra vez el día de mañana. No lo sé. Dios dirá. Empieza el coronavirus. Cambio de trabajo. A un trabajo mejor. He hecho una semana y justo empieza el tema de coronavirus. El encerramiento en casa. Y después ya empiezan los problemas con mi madre. Discursiones, falta de entendimiento, comprensión. Y bueno, poco a poco, en tres meses, recalco, tres meses, un periodo de adaptación y de consciencia, decir qué es lo que te está pasando, por qué te está pasando. Y llegas a un punto de decir, pues eso, das muchos pasos. Reconocer que tienes un problema, hablar con la familia, dar el paso de levantar el teléfono y decir, tienes que ponerte manos a un profesional, que eso lo he hecho hoy. Y bueno, y actualmente, pues ahora estoy contigo. Entonces, ¿de dónde desemboca toda esta rabia o toda esta ira que yo creo que piensa por ahí? Es mi padre. Cuando yo era niño, yo vi a mi padre maltratar a mi madre. Yo vi a mi padre maltratar a mi abuela. O sea, mi padre maltrataba a su madre y maltrataba a su mujer. Y eso yo lo viví en mis carnes. Al igual que también maltrató a su hijo. Tengo un hermano. Entonces, digo yo, mierda. Porque también me pasa lo mismo que le está pasando a él. O sea, yo estoy maltratando psicológicamente a mi mujer. También me maltrató psicológicamente a mi madre y tengo una hija. Y tengo una hija. Sí, te entiendo, Víctor. Por desgracia, estás repitiendo la historia. Y esto es muy común. ¿Ok? Tenemos cuatro necesidades básicas los seres humanos. La conexión con alguien más. El reconocimiento, que la gente sepa quiénes somos. La certeza, una casa, comida, ropa. Y la incertidumbre. Que haya sorpresas, que haya variedad en la vida. Estas son las básicas, las cuatro que todos tenemos que pasar. El problema que tú tienes es estar en reconocimiento. Has encontrado que la violencia, porque lo aprendiste de papá, la violencia, el imponerse, el dominar la zona, es la mejor manera de ser reconocido y conectar con las personas. Lo bueno es que existen formas terapéuticas de salir adelante. Bien. Y sí es importante, Víctor, que trabajes contigo, con psicoterapeuta, semana con semana, consecutivamente, porque el problema es que es algo ya aprendido. O sea, tu cerebro sabe que así tiene que reaccionar. No hay más. Aunque tú conscientemente digas, no lo quiero hacer, hay todo un software detrás que sabe que cuando pasa A tiene que activar B. Así funciona. Lo que hay que hacer es meter un A1, cada vez que sale A, A1, se cancela B. Y para eso es un trabajo terapéutico. Y es un trabajo de mucha paciencia y es un trabajo de ser muy consciente. pero no es porque tú seas violento por ser mala persona. Tú eres violento cada vez que se presenta algo que hace que sea necesario ser reconocido. Y la mejor manera que has encontrado es la aprendida. porque además observabas que pues si papá hacía lo que hacía y aún así todos seguían con él, funciona. Sí, de hecho mi madre ha hecho 25, 24 años con él hasta que tal. Y mi pareja pues llevamos siete años casados y también me pasó lo mismo y dijimos hasta aquí. Lo bueno es eso, que dentro de todo esto malo, que es lo que todo el mundo me dice, o sea, al final voy a tener que creerme que tengo un fondo muy bueno, pero te matan, siempre me lo repiten y nunca tomé consciencia hasta el día de hoy que tuve tres enfrentamientos ya con mi madre, uno de ellos bastante grande y es el tema de tienes un fondo muy bueno pero te pierden las formas, te pierden las formas de hablar, la forma de utilizar todo tu cuerpo y de decir tal o el indicar, el señalar, el gesto, la mirada perdida, una mirada que se me pone como parece como que se fuera en los ojos de la órbita. Sí, por lo que te decía, es un programa, literal tienes un programa en la cabeza que cuando pasa A tiene que pasar B para que ocurra C, así es el programa. ¿Has escuchado hablar de Daniel Goleman y su libro Inteligencia Emocional? No. Bueno, si puedes leer su libro es una belleza, se llama Inteligencia Emocional y te va a ayudar mucho a entender cómo es que estos programas se integraron en tu vida y hoy se activan automáticamente. se conocen como secuestros emocionales. Entonces, hoy no puedes ser puesto como culpable, pero desde ahora ya eres responsable. Entonces, mi forma hoy de ayudarte es, Víctor, hoy vete a dormir para que mañana puedas aprender a buscarte ya a tu primer terapeuta. Mi recomendación, rápido, sería cognitivo-cognitual para que te ayude a romper con la conducta. El problema se llama conducta, nada más. El trasfondo es, la conducta no está siendo la que yo quiero. Ya si después quieres aventarte psicoanálisis y encontrar el porqué y bla, 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 y tardarte años, adelante. Pero ahorita lo importante está en la conducta. Resuelve la conducta y se van a resolver muchos de los problemas. Bien. De ahí también el tema de la insistencia de decir, pues, te pongo un caso presente porque fue algo que me pasó hace un par de días con mi madre que fue el tema de, bueno, tuvimos una bronca, ¿vale? Pasaron las horas del día y yo me recupero, me encontré otra vez con ella y le digo, ¿todavía sigues enfadado conmigo por el problema que pasó al mediodía? Que fue una tontería, tal, y yo le pregunté, ¿pero por qué estás enfadado conmigo? Si no era capaz de contestarme, lo único que fue capaz es que, es que no me pediste permiso y luego hacía bla, 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 na, 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 sabe, balbuceaba, pero no me respondía y yo persistía y persisto y persisto y persisto y eso me pasa mucho y va todo relacionado con todo lo que vamos a hablar, el tema de ser reconocido, ser responsable y romper con la conducta, ¿no? Eso es lo más importante y vuelve a ser lo mismo, el hecho de que tu mamá no te responda es buscar el reconocimiento. Sin entender que muchas veces cuando la gente que tú te juntes como el sistema, es un sistema que ha aprendido a estar dentro de la violencia, buscan continuar con las mismas conductas porque son las que certeza, te da certeza, ya sabes que así es y son violentos y ya. Por eso hay que hacer un cambio y es un cambio desde adentro, desde tu corazón, desde decir, ya no quiero ser así. Lo que acabas de decir ahorita, quiero cambiar. Ya, ese es el primer paso. Tú ya lo reconociste, tú ya sabes que hay una fuerza exterior que te puede ayudar, que es un psicoterapeuta. Tercer paso es ir con el psicoterapeuta. Ya no sé si quedarme contigo a hacer estas charlas online ya por vía privada. Pues mira, será un placer, pero preferiría que sí estuvieras en España para que pudieras trabajar con alguien ya en persona. De verdad, me encantaría ayudarte, pero hay muchos ejercicios físicos que no podríamos hacer. Y me encantaría, de verdad que me encantaría y bueno, y seguiríamos practicando por aquí y de verdad que me encantaría que tú fueras mi psicólogo porque la verdad que no sé cuánto tiempo llevas en TikTok, pero yo llevo dos meses y desde que me enganché contigo también me estoy bueno, me cayó con la mano de Dios y igual esto es un poco de publicidad, pero no quiero tampoco, pero bueno, la primera persona que cayó en mi vida con el tema de psicología tal, si es que se puede llamar en ese tal, fue, me mandaron un vídeo una amiga a través de otra amiga y me llegó ese vídeo de Daniel Ijapif, no sé si lo conoces. Claro, claro, sí, es un gran conferencista aquí en México. Vale, me llegó el vídeo de todo estará bien y a través de él empecé a seguirlo mirando vídeos y tal, bien. Pasado el tiempo acabé comprando su libro. A mí no me gusta la lectura, yo estoy sacando unos estudios ahora y por obligación me mandaron por hacer un trabajo para el colegio tal, me mandaron a leer ese libro y leí ese libro y como tengo una hija y pasando los días aquí cogí la costumbre también de leer recuentos a ello y acabé comprándome el libro de Daniel Ijapif. 31 páginas de ese libro y 31 páginas que me las pasé llorando. Guau. Llorando. Desde el minuto uno. Qué bonito. Y con él me compré porque mi madre también sigue vídeos y me compré el de Yokoi Kenji. Ah, muy bueno. De Colombia. Sí. Es muy bueno él, muy bueno. Y ahora pues nada, con el tuyo pues ya serán tres. Daniel Goleman. Vale. Es más, ya que estás con esto de estar comprando libros, búscate mi libro de Dios solo quiere. ¿Tienes libro? Tengo cinco. ¡Verga! Qué bueno, vale. No sabía. Todos los encuentras en mi página adriansalama.com o en Amazon. Ahí están todos. Y Amazon España es de los que imprime mi libro. Bien, bien. ¿Por cuál empiezo entonces? Una vez que acabe el de Daniel. El de Dios solo quiere. ¿Dios? No tiene nada que ver con cristianismo. Nada que ver. No pasa nada. Me bautizaron, hice la comunión, hice, me casé y me confirmé. Guau. Llevo un tiempo creyendo en Dios. Hermoso. Llevo un tiempo creyendo en Dios y cada vez que creo en Él, cada vez que pido, Dios me da. ¿Sí? Sí. Pues ahora es nada más pedir que te dé conciencia. Eso es todo. De verdad que sí. De verdad que sí. Víctor, de verdad te agradezco, de verdad te agradezco, eh, que te hayas tomado el tiempo y te hayas abierto para tanta gente que has ayudado hoy. ¿Sí? 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 Tú hiciste y para lo que ha hecho cada una de estas personas hermosas que están aquí. Y no es fácil, eh. No. Pero es el primer paso. Los demás ya son más fáciles. Sí. Ya te digo. Vale. Tengo otro problema. Ya no tengo tiempo, Vic, te lo siento. No, venga. Pero les agradezco mucho a todos y te agradezco mucho a ti. Dios te bendiga, Adrián. Igualmente, Víctor. Praticamos. Nos vemos el próximo miércoles. Hecho.